¿Cuándo tenemos claro para qué se va a utilizar esa muestra? Normalmente congelamos eyaculados. Sí que es cierto que hay veces que cuando queremos utilizar condonantes que tenemos claro su calidad y sabemos para qué se van a utilizar las muestras, es interesante el congelarlas ya capacitadas porque simplemente con descongelar ya la muestra con un simple lavado para eliminar ese crioprotector, ese medio de congelación, es suficiente y la muestra se puede utilizar. Siempre que quedamos a ahorrar ese paso o sean muestras que no queremos almacenar para tenerlas a lo largo del tiempo, que necesitemos a lo mejor una dosis, lo que hablábamos antes, de un paciente que tenga una buena calidad espermática y que no pueda estar el día de una punción, por ejemplo, es interesante congelarla ya capacitada para utilizarla en el mismo momento que la descongela. ¡Gracias!